Ya comenzó la instalación de paneles solares en la paradisíaca Corn Island, en el Caribe Sur de Nicaragua. En total se establecerán 11 mil paneles solares en ambas regiones del Caribe. Estamos hablando de que estuvimos en Nueva Segovia, Murra, Santa Julia. Santa Julia, estamos hablando de 35 viviendas y 183 hermanas y hermanos con acceso a la energía eléctrica. Pasamos después a Estelí, Condega, en Estelí, Condega, La Baronesa, La Baronesa con 73 viviendas y 382 hermanas y hermanos con acceso a la energía eléctrica. A la fecha se han instalado 9 mil luminarias para alumbrado público, sobre todo en las comunidades rurales, mejorando así los niveles de seguridad de la población. Después pasamos a Chinandega, El Viejo, El Chorro, Sector 1 y 2, con 83 viviendas y 434 hermanas y hermanos con acceso a la energía eléctrica. Para pasar a Matagalpa, municipio de Matagalpa, Cerro de Piedra con 56 viviendas y 293 hermanas y hermanos con acceso a la energía eléctrica. En los últimos 12 años, más de 3 millones de nicaragüenses han accedido a la energía eléctrica. Y es que según estadísticas oficiales, en el año 2006, solo 5 de cada 10 pobladores del país tenían luz en sus viviendas. Hoy la cifra supera a 9 de cada 10 con energía eléctrica. Pablo López, TV Noticias.